Vamos con Daniel Bisoño. Oye, Daniel Bisoño, pues, está de alguna manera desmintiendo a Pati Chapoy, porque tú te acuerdas que ahora que le pasó esta cuestión de salud tan severa que va a dar a terapia intensiva, que estuvo súper grave, y que empiezan a hacerle pruebas y que, bueno, pues, además él estaba sangrando por dentro y todo, y Pati Chapoy al aire, pues, da a entender que algo tenían que ver los excesos y las amistades, porque, a ver, ¿qué tiene que ver? Si tú eres amigo de Juan Pérez, ¿qué tiene que ver con que tu sangre es por dentro? ¿No? Ajá, pues sí. ¿Estás de acuerdo, no? Entonces, quiere decir que está diciendo que tiene malos hábitos por culpa de esas personas. Claro. Sí, no tiene nada que ver. Ay, soy amigo de fulano. Pues, puedes tener muchos amigos y no pasa nada. Pero si esos amigos, con esos amigos, sales y tomas y haces miles de cosas que ya no debes de hacer tanto. No tanto que no debas de hacer, sino por la edad y por cuidarte. Que estás de acuerdo que, oye, tienes 50 años casi, Daniel. O sea, dices tú. Ya no aguantas lo mismo que un chavo de 20 años. Sí, no, a un chavo de 20 sí le puedes decir, ay, cuida tus amistades, pues, porque al final de cuentas no está maduro todavía. Dale 50. No, no, pero me refiero a que un chavo de 20 años puede tomar toda la semana y el lunes está enterito en su trabajo. Pero ya cuando ya estás de edad, pues, ya, ya te quedas medio dormido y medio, ya no aguantas. Medio todo. Ya no es lo mismo. Entonces, bueno, pues ahora Daniel Bisoño, él dice que, que nunca le ha ganado la fiesta. Esa es la declaración tal cual. Que nunca le ha ganado la fiesta, es decir, nunca ha superado la fiesta a el orden, a estar en su casa, a tener buenos hábitos, a todo lo que conlleva esto, ¿no? Bueno, eso tiene razón. Nunca, que yo sepa, nunca ha faltado a su trabajo, a una obra o a la televisión porque, pues, causas inexplicables. O sea, andaba borracho. Eso nunca ha pasado. Pero que se lo explique a Patti. Porque ella tendrá otros datos. Pues ella parece que tiene otros datos porque ella es la que puso en la mesa la duda razonable si esto tenía que ver con malos hábitos, excesos, etcétera, ¿no? Bueno, ahora, Jorge Carvajal, por ejemplo, se fue a analizar y creo que con cuestiones legales y todo este rollo, ¿te acuerdas la demanda de divorcio con, con esta Cristina? Y diciendo, pues, que también Cristina tiene otros datos, o sea, la exesposa, que la exesposa también tiene otros datos referentes a, a la forma de vivir de Daniel Bisoño. Bueno, entonces, pues, no sé, mira, ahora Daniel dice que, que la fiesta nunca le ha ganado. Otra de las cosas que acaba de decir es que, pues, como que quieren nuevas, nuevos proyectos, nuevos horizontes. ¿Y a dónde crees que va a ir a dar? No sé. A YouTube. ¿A YouTube? Ay, tanto que nos despreció. Ajá. Dice que, que se va a volver YouTuber ahora. Uy, mira, tanto que los YouTubers que no sé qué. Sí, 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 sí. La oveja negra. Pues, mira, es interesante cuando lo hacen, porque cuando lo hacen, entienden que no es en Chilamesta. O sea, que el conseguir... Generalmente no duran, duran tres programas, Atalas Farmiento. Sí. Pocos como Jordi, como Mara. Pero creo que además, parte de lo que funciona, las comunidades que funcionan en YouTube son comunidades muy honestas, ¿no? Gente que te dice las cosas como, como las piensa y nada más. Sin compromisos, sin, sin ataduras, ¿no? Sobre todo sin compromisos. Entonces, ahí está lo difícil. Porque cuando tú vienes con la, con la rienda, no la rienda suelta, sino la rienda amarrada, pues está cañón, ¿no? Está cañón conectar con la audiencia. Que, por cierto, recuerden que esta, esta comunidad es totalmente independiente. Es una comunidad, ah, ahí sí, estamos muy sueltitos aquí. Y eso es gracias a ustedes. Y ustedes nos pueden apoyar a través de los Super Chat. Así que si en este momento nos estás viendo en vivo, puedes apoyarnos a través de un donativo de Super Chat desde el país donde nos estés viendo. Es muy sencillo. Además, el comentario que tú pongas saldrá de un color como mi playera. Muy llamativo. Muy mayativo. Sí. Bueno, que Cristina puso esa demanda cuando fue influenciada por la vigorra, dice Liliana Moré. Bueno, tampoco le echen la culpa a la vigorra. O sea, ese matrimonio, a ver, perdónenme. O sea, alguien que no estaba en el lugar correcto, ni con la persona correcta, pues también pasa, ¿no? O sea, no dimos que la vigorra lo obligó a casarse. Pero aparte la vigorra tiene otros datos. Ella siempre dice que la usaron de cortina de vida. Claro, pues sí. Claro, porque ahí ya el problema no era lo que decía Cristina, la que se estaba divorciando. Era que la vigorra era la culpable de lo que decía Cristina, ¿no? Pero como para hacer a un lado el tema que a Daniel le incomodaba, ¿no? El de los antruzgay y todo eso. Sí, porque acuérdate que Daniel estaba enojadísimo ese día que habla mal de la vigorra. Acuérdense, pueden volverlo a ver y buscarlo como Daniel estaba muy molesto, sobre todo con las versiones de una bisexualidad. ¿No? Esos eran los rumores que a él aprendían. María de los Ángeles Fritz nos manda super chat. Un abrazo muy grande, Alex. Y producen. Gracias, María de los Ángeles. Gracias, María. Muchas gracias. Ventaneando siempre despreció a los youtubers y al final se dieron cuenta, dice Abdel. Bueno, hasta la chapoy ya es youtuber. Sí, es cierto. Sí, sí es cierto. Tienes toda la razón. Repite lo que pasa en Ventaneando y algunos hasta los reciclan, ¿no? Pero bueno, pues está en YouTube. Es youtuber. Exacto. Poco a poco han ido llegando, ¿no? Poco a poco han ido llegando. Pedrito llegó, pero no le gustó y se fue. O sí le gustó y no pudo, quién sabe.